Música Buenas, feliz sábado a todos, nuevamente aquí estamos. Noemí, justo te me había sido unas semanitas, es que me da gusto que estemos nuevamente juntos para compartir la Escuela Sabática con los hermanos que nos están viendo. ¿Tienes algún saludo, alguna felicitación? A ver que... Sí, Sergio, es un placer nuevamente estar con ustedes en el repaso de la lección. Ustedes saben que estamos en casi, casi todas las plataformas sociales. Nos pueden seguir en www.aulaceven.com Y, Sergio, me da gusto haber regresado contigo. Fíjate que el fin de semana pasado fui con una familia y les vamos a mandar saludos a la familia Jaimes, a la familia de Olivia. Porque fíjate que me enteré, ellos tienen su culto en su casa. Ahorita que no estamos teniendo, no nos congregamos. Ellos tienen su culto, tienen sus cantos. ¿Y a quién crees que escuchan para el repaso de la Escuela Sabática? Pues seguramente nos escucharán a nosotros porque ya he estado ahí con ellos. Cada sábado. Sí, ahí están con nosotros en el repaso de la lección. Y no solamente vamos a mandarles saludos a ellos, Sergio. Vamos a mandarles saludos a todos los que comparten con nosotros el repaso de la lección. Porque no nada más nos miran aquí en el área, nos miran en otros países también. En Querétaro, en... En México, nos miran... En Fremont, allá la familia Sandy Olán. Sí, Sandy también nos miran en República Dominicana. Ándale. También en Puerto Rico, también nos miran en Guatemala. Y me imagino que en Lengua Guanajuato también. Yo también me imagino también, también nos miran en Oaxaca también. Hay personas que están junto con nosotros siguiéndonos. ¿Cuál es el repaso de nuestra lección? En esta, saludos a todos. Sí, la lección número 7 lleva por título compartir la palabra. El versículo de memoria es un versículo que es una promesa también para nosotros. Amén. Se encuentra en Isaías 55, 11 y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Sergio. Sí, es interesante de que, fíjate que nosotros podríamos dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros, de lo que la gente nos ha visto, la transformación. Pero, ¿qué fuera si no tuviéramos Biblias? Sí, dice aquí la lección que cuando testificamos nosotros hablamos de Jesús. Pero, ¿qué sabríamos nosotros más de Jesús si no existiera la Biblia? ¿Verdad? Dice, hay muchas formas en las que nosotros podemos decir que Dios nos habla, pero específicamente hay dos formas, Sergio. Sí. Una que es la naturaleza. Y otra es la palabra escrita. Ahora, la naturaleza nos habla del amor de Dios. La naturaleza nos habla y nos remonta a nuestros cimientos, nuestros pilares en la creación. Pero la naturaleza, ¿sabes qué no nos puede hablar? ¿Qué no nos puede hablar? No nos puede hablar del sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. No. No nos puede hablar de la salvación. Del conflicto. Del conflicto cósmico. Pero sí hay algo que nos puede hablar de eso. Y eso es la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es que es bien interesante que nosotros tengamos. Y fíjate que a través de la Biblia, los escritores le han dado cierto simbolismo. Le han dado cierto simbolismo a la palabra de Dios. Y la lección de esta semana nos habla acerca de cinco simbolismos. La lección no más toca cuatro, pero la introducción son cinco. Que dice que la primera es la luz. ¿Verdad? Así es que se le llama en Salvo 105, 100... 119-105. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en este día, Sergio, tú has dicho que nos hablan acerca de cinco símbolos. Y vamos a ver el primero. Ajá. El primero nos habla acerca de la luz. Sí. Nosotros, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder estudiar muchos textos en donde nos habla de qué es la luz. Nos dice que una luz sobre un monte no se puede ocultar, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros cómo vamos a entender que la palabra de Dios para nosotros es una luz? Fíjate que es bien interesante porque es la que nos alumbra. Cuando tú vas caminando, quizás muchas de las personas que nos están viendo, quizás, no sé, ahorita ya que estamos más avanzados, no viene el tiempo de nosotros donde teníamos que llevar una linterna o una antorcha e ir por el camino. O en México dicen un ocote. Ok. Ok. Entonces, me imagino que muchos de ellos no tienen lo que es esa idea. Pero tú la teníamos, ¿no? De cuando ibas en la noche y tenías que ir a tu casa, cuando te agarraba la noche en la tarde, ¿qué lo agarramos? ¿Una linterna, un ocote? Un ocote, una antorcha. Una antorcha. Y nos íbamos alumbrando con eso el camino en lugar oscuro. Y era la forma que llegábamos. Entonces, la Biblia dice que es lo mismo. Es una luz en un mundo de tinieblas en el que estamos viviendo. Solamente ella nos puede dar la luz que necesitamos para llegar al cielo. Sí, Sergio. Y también es importante porque muchas veces cuando nosotros no conocemos de la Palabra de Dios, vivimos en completa oscuridad. Nosotros hace ratito estábamos comentando y decía una hermana que cuando tú no conoces de algo, ¿cómo vas a reclamar o vas a creer en algo si tú no has estudiado de la Palabra de Dios? Y aquí nos dice en Juan 5.39, dice escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Correcto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si tú quieres llegar a conocer a Dios, si tú quieres llegar a conocer las promesas de Dios, es bien importante que te acerques a la Palabra de Dios, que escudriñes aquí lo que Dios ha prometido para que en algún tiempo tú puedas reclamar esas promesas. Sergio, es una invitación que nosotros hacemos por este medio a los amigos que nos están acompañando, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros semana tras semana solamente aportamos este granito de arena para que por medio de estas redes sociales ustedes puedan encontrar esa luz que necesitan en ese camino de oscuridad. También la Palabra de Dios aquí en la lección nos dice que la Palabra de Dios es comparada con el fuego y el martillo según Jeremías. Y esto es un poquito más fuerte porque la luz nos alumbra a todos. Pero ya cuando hablas de fuego y martillo, ya estamos hablando de que a un metal se tiene que calentar a cierta temperatura, a golpearlo para que se suelte las impurezas. Y muchas de las veces así nos pasa con nuestra vida. La Biblia nos enseña que es la luz del mundo que nos alumbra, pero también en ella sabemos que nosotros tenemos que dejar ciertas cosas. Tenemos que pasar por un proceso. Por un fuego y por un martillo que nos van a golpear. Quizás no nos van a gustar, pero al final nos va a ayudar a dejar el pecado, a dejar ciertas cosas que no hacemos por nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con Jesús en la Escritura. Eso es algo bien importante lo que acabas de decir, porque muchas veces cuando pasamos por esas pruebas, llega el momento hasta que sientes dolor, como si te estuviera golpeando el martillo. O dices tú, oh, mi horno se calentó siete veces, ¿verdad? Porque estás pasando por un fuego. Pero acuérdate que nosotros estamos en un proceso, Sergio. Estamos en un proceso de santificación. Y tiene que haber pruebas. Tenemos que llegar al momento en que vamos a pasar por ese dolor, por ese calentamiento del fuego, para que las impurezas, como dices tú, puedan ser limadas de nuestro carácter. Ahora aquí nos está hablando también acerca de que la palabra de Dios se compara con una semilla. Sí, es una semilla. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces de Dios, tú no sabes el crecimiento que hay dentro de ti. Y no todas son iguales. Nosotros hemos plantado semillas y no germinan todas al mismo tiempo. No todas salen al mismo tiempo. No todas dan fruto al mismo tiempo. Pero la seguridad es que Dios ya está trabajando en ti. Tú que nos estás escuchando. Porque a veces has de pensar, bueno, yo ya tengo un año, dos años, cinco años en la iglesia y no veo diferencia en mí. Bueno, quizás tú no la miras. Pero hay alguien más que sí la mira y quizás el testimonio, los que te rodean, ellos pueden dar testimonio de que hay cambio. ¿Que necesitamos cambiar un poquito más? A lo mejor sí. Pero eso es, lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Porque lamentablemente tú, yo o nadie podemos cambiar si no es con la ayuda de Dios. Sí, aquí la lección también nos dice, Sergio, que no todas las semillas germinan al mismo tiempo. Y tal vez a ti y a mí nos ha tocado poner la semilla. Pero no te va a tocar ni a ti ni me va a tocar a mí ver crecer esa semilla o ver crecer el árbol que dé el fruto. Entonces, no todas las semillas germinan al mismo tiempo. No todas las semillas crecen al mismo tiempo. Y como dijiste tú, tal vez esa persona dice, oh, yo ya tengo tanto tiempo escudeñando la palabra de Dios y yo veo que no hay cambios. Los cambios van a venir cuando tú realmente tengas una comunión con Dios. Cuando tú pongas lo que eres a los pies de Cristo y te dejes transformar por medio del Espíritu Santo. El otro simbolismo nos habla acerca de lo que es el pan nutritivo. Sí, porque si tú ves, tú que nos estás mirando, ¿por qué estamos haciendo esto nosotros? Porque a través de la Biblia, la Biblia es la que nos alimenta. Y es lo que estamos haciendo, porque comentábamos hace rato que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, en sus manos se multiplicaba. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo. Nosotros estamos compartiendo contigo y tú puedes hacer lo demás. En el canal de YouTube o www.hablacen.com ahí puedes tú compartirlo o suscribirte. Y de esa forma tú estás multiplicando el pan para alguien que no conoce. Tenemos otros programas también durante la semana que puedes tú compartir. Y de esa forma, si crees que no tienes talentos, como hablábamos la semana pasada, verás que sí lo tienes. Quizás nada más al apretarle y compartir, y Dios va a hacer lo que falta. Sí, nosotros también estamos viendo que aquí la palabra de Dios nos dice que no solamente nosotros podemos vivir de un pan literal, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Ahora, es bien importante lo que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios. La lección nos lleva a estudiar el poder creador de la palabra de Dios, Sergio. Yo comentaba hace un rato cuando estábamos en preparación de esto que una vez mi hija llegó y se me acercó y me hizo esta pregunta, ¿te has puesto a pensar tú el poder que tiene la palabra de Dios? Y yo, inmediatamente mi cabeza se fue a la Biblia y le dije, sí, cuando tú estudias la palabra de Dios. Y me dijo, no, yo te estoy hablando de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, porque cuando Dios dice, existe. Entonces, este es el día que vamos a estudiar. Cuando Dios habla, dice, la palabra de Dios es una palabra viva, Sergio. ¿Por qué? Porque lleva poder en ella. Mira, tú y yo hablamos, pero yo no puedo decir a que nazca una flor en esta maceta porque no va a nacer, al decirlo yo no va a nacer. Por mucha fe que tengas, porque nosotros no tenemos esta palabra que se repita tantas veces en el Génesis, la palabra bara, que quiere decir creación, que Dios al hablar, y eso lo usa solamente cuando Dios es el sujeto, la persona que habla solamente cuando Él habla. El sujeto activo. Sí, es cuando las cosas aparecen, pero no aparecen de algo que ya existe, sino que aparecen de la nada. Y eso es muy importante que sepamos que solamente Dios es el que puede crear cosas de la nada. Entonces nosotros podemos decir en este día que es solamente Dios el que crea, ¿verdad? Que tú y yo hablamos, pero que nuestra palabra no tiene el poder de crear como lo tiene Dios. Y eso nos remonta a la creación cuando dice que Dios habló y existió. Pero también lleva un punto importante en esta semana cuando nos dice aquí, Dios solamente no creó este mundo con el poder de su palabra, sino que lo mantiene y lo sustenta a través de ella. ¿Cómo podemos nosotros ver hoy en día, Sergio, que a pesar de que pasan muchas calamidades alrededor del mundo, alrededor nuestro, a pesar de que estamos pasando por una situación no agradable, Dios está manteniendo todavía, dice, el universo? Fíjate que hay una palabra que me llamó la atención en el libro de la educación. Dice, la potencia creadora de la palabra de Dios es la que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Si tú te has alejado de Dios, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a la palabra de Dios. Entonces, ella te va a volver a ayudar, pero tienes que orar, tienes que pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que te ayude a transformar esa vida que tú has dejado. Sí, los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Si yo te preguntara, Sergio, ¿tiene beneficios el que tú inviertas tiempo acá? Muchos. ¿Tú has vivido esos beneficios? Claro que sí. ¿Eres un testigo de que hay beneficios en estudiar la palabra de Dios? Porque Dios dice que no solamente nos creó, nos redimió, pero dice que también te da sabiduría. Esa palabra que se me fue, redarguir, dice que nos lleva a hacer tantas cosas. Y comentábamos hace rato, cuando nos estamos preparando, que nosotros, cuando aprendemos de la Biblia, no solamente nos ayuda, sino que nos prepara para ayudar a otras gentes. Quizás tú tengas algún familiar, un amigo que está pasando por alguna necesidad. ¿Tú qué es lo que haces? Vas y le hablas no solamente al testimonio, sino que le sacas las promesas de la Biblia y esas le van a ayudar a la persona para seguir adelante y ver que no estamos solos, sino que Dios nos acompaña. Sí, entonces nosotros podemos decir que en este día, como dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, que nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y has sido injusto, tú dejas de ser injusto para poder ser justo de acuerdo a la palabra de Dios. Y Sergio nos lleva aquí, nos dice aplicar la palabra de Dios. Y dijiste una palabra, dice las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tú has contado en la Biblia? Bueno, nos dice que son más de tres mil promesas, pero si nosotros no conocemos la Biblia, pues tristemente, porque hay mucha gente que se ha acercado y dice, ora por mí. ¿Por qué dicen eso? Porque quizás ellos no han aplicado la Biblia a su vida y por eso creen que las promesas les quedan muy lejos de parte de ellos. Pero lo bonito de esto es que nosotros no simplemente hemos de compartir tu experiencia, tu testimonio, sino compartir y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Sí, dice que cada una de las promesas que está escrita aquí en la palabra de Dios proviene del corazón de un Dios amoroso. Cada una de esas promesas es un compromiso de Dios contigo. Cada uno individualmente tiene que hacer un compromiso con Dios para poder recibir las bendiciones de esas promesas. Pero ahora, casi la mayoría de las promesas en la Biblia son condicionales. Correcto. Sergio, tú tienes que hacer algo para poder reclamar esas promesas, porque tú no vas a ir a reclamar algo que no conoces, algo que no sabes a lo que tú tienes derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para reclamar esas promesas? Conocer las promesas. Conocer las promesas es un... ¿A través de qué? De la palabra de Dios. De leer la Biblia. Pero es bien interesante lo que decías tú de que todo es condicional. Pero lo que me llama la atención y lo que me gusta es que Dios nos ama. Y esa no es una condición, sino que Dios es amor. Dios nos ama incondicionalmente. Amén. Así es que... Pero para que tú recibas las promesas de Dios, tú tienes que saber cuáles son las promesas que Él tiene para ti. Tienes que acercarte a Él. Ahora nos dice, y ese rato lo comentábamos, aquí en la parte final del miércoles, nos dice aquí, dice, hay tantas promesas maravillosas de Dios en la Biblia, y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones son promesas que se hacen nuestras. Es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra, lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, ¿qué tienes que tener? Fe. Porque sin la fe nosotros, dice la apuesta, que no podemos agradar a Dios. Pero eso nos lleva a compartir la palabra, porque yo puedo platicar de Dios y decir Dios te ama, pero si no comparto lo que la Escritura dice. Si no tienes fe que Dios tiene la capacidad de hacer esas promesas. Dijo Jesús, ve, dice, ve y ya, bueno, en palabras mías, ve y haz discípulos a todas las naciones, pruebas, tribus, lenguas, enseñándole que guarden estas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra de Dios. Porque tú puedes ir y dar tu testimonio, pero si no le enseñas la Biblia, pues entonces estamos, estamos haciendo mal nuestro, nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Entonces, si tú conoces de la palabra de Dios, si tú crees en las promesas de Dios, lo que te toca es compartir, porque todo lo bueno que nos pasa en nuestra vida lo queremos compartir. Tenemos que compartirlo. Todos tenemos ese deseo de compartir para que otros, cuando tú tienes algo bonito, tú quieres compartirlo con los demás para que los demás puedan recibir de esas. Dice aquí, tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón. Un vivo deseo de dar a conocer a los demás. Cuán precioso amigo hemos encontrado en el Señor. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada, no puede permanecer encerrada a pesar de que nosotros estemos en confinamiento. La palabra de Dios tiene que darse a conocer. Dice, si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos quedarnos callados. Y fíjate que te voy a contar una historia cortita y eso le va a traer recuerdos a alguien. Cuando nosotros conocimos a la Biblia, a diferencia de tú que naciste en el Evangelio, que yo lo conocí, cuando yo lo conocí me daba gozo, gozo, alegría compartirlo. Y llegaba a una casa de un familiar que decía, ahí viene el pastorcito. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Por qué? Porque en ese entonces, y ojalá que nunca cambiara eso, que nunca cambiara en ti, que nunca cambiara en mí, tener ese amor por compartir a Dios con los demás. Ahora, gracias a Dios que esa persona que dice, ay, vienes patocito, está con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Así es que. Eso es lo que, eso es lo que, el servicio por el cual fuimos llamados, Sergio. Cuando tú conoces algo bueno, cuando tú encuentras algo bueno. No puedes quedarte callada. No puedes quedar callado. No importa que te critiquen porque a su tiempo Dios obra. No importa que ahorita no estés reuniéndote en la iglesia. Agarra el teléfono, agarra tu teléfono, haz una videollamada, haz un Facebook Live y diles a tus amigos, Dios te ama. Comparte la escritura, dales un pasaje de la Biblia y verás que a su tiempo no va a regresar vacía. Amén. El evangelio es para compartirlo. El evangelio son buenos de salvación. Y antes de que confirmemos nuestra lección, Sergio, dejémosle a nuestros amigos que no hay motivo por el cual ellos no puedan conectarse esta semana. Estamos en www.aula7.com. Ustedes saben que nos pueden seguir. El lunes, Sergio López tiene un estudio que se llama Las etapas de la vida. Miércoles, 7.30, Marcos Terrón, grupos pequeños virtuales. Jueves, 7.30 de la noche, segmentos secretos, estudiando la Biblia con Sergio López y unos invitados que él tiene. Los viernes de noche también tenemos recepción del sábado. El sábado a las 10 de la mañana estamos con el repaso de Escuela Sabática a las 11 de la mañana, Culto Divino. Así es que ustedes, amigos, síganos en las redes. Compartan, compartan. Denle like si les gustó, si no se han suscrito. Y si no les gustó, díganos por qué no les gustó también. Dejen sus comentarios. De hecho, dejen sus comentarios. Aquí. Tenemos mucho trabajo que hacer. Todos estamos trabajando para un mismo Señor. Amén. Sergio dice la palabra de Dios. La miez es mucha, pero los sombreros son pocos. Que Dios bendiga. Dos reflexos. irgendwasальная. Uno, dos hormigas. Gracias. ормantileza. Dos. 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 Gracias.